Esta pequeña superficie cuadrada tiene una capacidad para guardar información, equivalente a 200.000 volúmenes con 25 millones de páginas de texto impreso. Si tuviésemos que almacenar toda esa información en un equipo informático como los que utilizamos actualmente, necesitaríamos un disco duro con capacidad para unos 15 GB. Pero hacia el año 2005 bastará con este sencillo dispositivo, no más grande que en un sello de correos. El proyecto ha recibido el nombre de Mil Pies y se ha desarrollado en el laboratorio de investigación de la firma IBM en Zurich. El Mil Pies se basa en principios muy semejantes a los que se usaban en los viejos sistemas de almacenamiento de información en tarjetas perforadas. La diferencia está en que esta vez la operación se lleva a cabo a escala nanométrica. En el sistema métrico decimal, un nanómetro es la medida equivalente a la milmillonésima parte de un metro. La nanotecnología supone trabajar en el límite teórico de la miniaturización. En un nanómetro caben entre dos y diez átomos. Destruir microbios infecciosos. Localizar células cancerosas y acabar con ellas una a una. Limpiar el entorno eliminando residuos peligrosos. Crear supercomputadoras del tamaño de átomos. No hay ámbito de la actividad humana en el que no quepan las increíbles aplicaciones de la nanotecnología. Toda la materia está hecha de átomos. Si somos capaces de manipularlos, estamos en disposición de dominar un terreno que difícilmente puede alcanzar límites. El campo que cubre la nanotecnología es quizá un poco difícil de describir, porque la nanotecnología se ha ido convirtiendo en algo muy amplio y tentador. Un campo con un amplio interés. Hay gente trabajando con partículas a nanoescala, es decir, partículas con dimensiones del orden de uno o varios nanómetros. Hay gente que trabaja con láminas de metal o de cerámica de espesor nanométrico. Hay biólogos que trabajan con bacterias, los cuales han aprendido a reproducir sus superficies. Dichos diseños tienen medidas del orden de varios nanómetros o decenas de nanómetros. Realmente las posibilidades son tremendas y hay muchos científicos trabajando muy activamente en este campo. Biólogos, químicos, ingenieros, especialistas en materiales, físicos, todos tienen cosas que aportar. Hay mucha gente interesada en este campo. En 1959, el premio Nobel Richard Feynman predecía la llegada de la nanotecnología. Sus previsiones comenzaban a ser realidad con el microscopio de efecto túnel diseñado por IBM en 1982. Desde entonces no han cesado las experiencias con manipulación de átomos. Los ingenieros de un laboratorio de Nueva York han creado un motor molecular de 12 nanómetros que en unos pocos años podrá utilizarse en terapias contra el cáncer. Científicos de la Universidad de Basilea trabajan en un sensor biomecánico a escala nanométrica, diseñado para atacar células cancerosas desde el mismo lugar en el que se encuentra el tumor. La fabricación de dispositivos nanotecnológicos se aborda desde dos procedimientos diferentes. El primero se conoce con el nombre de arriba-abajo y consiste en la reducción progresiva de las dimensiones de los objetos. El segundo, llamado abajo-arriba, sigue el proceso inverso. Los objetos se construyen ensamblando su estructura átomo por átomo. El trabajo a escala nanométrica, sin embargo, no es fácil. Los átomos son objetos muy sensibles y, a pesar de los hallazgos que se suceden día a día, no han dejado de hacer gala de esa rebeldía cuántica que les caracteriza. Durante un proceso de ensamblaje, un átomo puede desintegrarse a causa de diferentes factores, desde ligerísimas variaciones de temperatura hasta reacciones con moléculas que puedan estar diseminadas en el ambiente. Con objeto de paliar estos peligros, los expertos han comenzado a fijarse en modelos diseñados por la propia naturaleza, aunque por el momento no haya manera humana de imitarlos. No hay dispositivos capaces de almacenar y procesar información como lo hace una molécula de ADN. No existe un mecanismo de protección exterior que se pueda igualar a las paredes de una célula. Nadie ha diseñado una forma de locomoción para nanorobots, por ejemplo, como el de los flagelos que utilizan las bacterias en los medios líquidos. La fabricación de nanostructuras no es sencilla. Sin embargo, sí existen previsiones sobre el momento en el que los primeros ingenios a escala atómica llegarán a los mercados. La nanotecnología es ya una realidad. Este nuevo campo de la ciencia a escala nanométrica se desarrollará, depende de lo que estemos hablando, en 5, 10 o puede que en 20 años. Puede imaginar dispositivos electrónicos a escala molecular dentro de 15 o 20 años. Y desde luego hay que tener en cuenta las ciencias de la vida. La biotecnología, que es otro aspecto de la nanotecnología. Y aunque de momento no sea una parte importante en el negocio de IBM, sí somos conscientes de su importancia. De hecho, estamos trabajando en campos como la bioquímica y la biotecnología. Nanobiología, nanomedicina, nanoelectrónica. Términos que antes de que nos demos cuenta, nos serán familiares. Aunque puede suceder que con el paso del tiempo, las líneas que separan unos de otros vayan difuminándose para no volver a aparecer. Es posible que en un futuro no muy lejano, los ordenadores estén fabricados con material biológico. Es posible que sean incluso capaces de regenerar sus componentes por sí mismos. A pesar de los continuos y sobrecogedores hallazgos en el mundo de lo muy pequeño, el siglo XXI ha comenzado sin que sepamos nada sobre el bosón de Higgs. Nadie ha formulado tampoco la deseada teoría de la gran unificación. Y continuamos sin saber si hay algo más simple que el modelo estándar de las partículas y las interacciones. Los exclusivos modales de la mecánica cuántica y las leyes de Newton continúan casi tan lejanos como siempre, a pesar de ser parte del mismo mundo. El insólito reino del microcosmo, sin embargo, ha comenzado a transformar nuestras vidas y es probable que lo siga haciendo hasta desvelar el propio misterio del origen de todo. La creación de la mecánica cuántica y las leyes de Newton la creación de la mecánica cuántica y las leyes de Newton